Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Asociación Togranada. Mi nombre es Mar Torrecillas Molina y soy psicóloga de la Asociación. En este vídeo voy a hablaros de la técnica PR, es decir, prevención de respuesta, que junto con la exposición forman la EPR, la técnica de exposición con prevención de respuesta. Esta técnica resulta fundamental para el tratamiento del TOC. Antes de comenzar quería comentaros que si pincháis en el enlace que aparece en la parte superior iréis al protocolo de tratamiento de la Asociación Togranada, en el cual se reflejan muchas cosas de las que os voy a ir hablando a lo largo de este vídeo. También deciros que al final de este vídeo van a aparecer otros dos vídeos que se complementan con este. Uno se llama la terapia de exposición y el otro qué debo hacer ante el trastorno obsesivo compulsivo. Bien, pues comencemos con la temática de hoy. Una persona que tiene TOC cuando le llegan pensamientos indeseados, es decir, cuando recibe esas obsesiones, reacciona ante ellas intentando aliviar el malestar con lo que llamamos compulsiones. Las compulsiones pueden ser físicas, mentales o evitaciones. Esa respuesta que dan ante esa obsesión es una respuesta errónea, puesto que lo que ocurre es que alimenta y mantiene el TOC. Una persona sin TOC cuando recibe un pensamiento indeseado y que le molesta, puede descartarlo fácilmente de forma automática y continuar con lo que estaba haciendo. En cambio, las personas con TOC, cuando le llegan esos pensamientos indeseados, se quedan atascadas realizando compulsiones. Estas compulsiones para la persona conllevan un gran sufrimiento y un gran gasto de energía tanto física como mental. Por lo tanto, una persona con TOC puede elegir entre dos caminos. El primer camino sería atender totalmente a ese pensamiento, lo cual conllevaría que acabe compulsionando, tanto físicamente como haciendo evitaciones o compulsiones mentales, como puede ser la rumiación. La cuestión es que a pesar de que esa persona se tire durante mucho tiempo realizando rumiaciones, jamás se resuelve el problema. Por lo tanto, este camino solo conlleva sufrimiento y alimentar el trastorno. El otro camino que puede elegir la persona con TOC es que a pesar de ese pensamiento obsesivo, sea capaz de dirigir su atención al momento presente. Este camino es difícil. A pesar de haber trabajado previamente la psicoeducación y la parte cognitiva, para realizar este camino, la persona tiene que realizar un entrenamiento con mucha constancia para así ser capaz de realizar ese cambio como lo haría una persona sin TOC. Os voy a poner una metáfora para que se entienda mejor esto. Una persona sin TOC es como si viajase con un coche cuyas marchas son automáticas. Es decir, es capaz de cambiar de pensamiento de forma totalmente automática y fácil. En cambio, una persona con TOC es como si viajase con un coche cuyas marchas son manuales. Por lo tanto, hay que ayudarles a cambiar de pensamiento de forma manual, igual que lo haríamos con el coche. Cuando cambiamos de marcha con la mano, ayudamos a cambiar de marcha. Por lo tanto, es fundamental que le proporcionemos a las personas con TOC una técnica que les sirva de ayuda. Es decir, una técnica que puedan utilizar para, por ejemplo, cuando se hace en terapia una exposición programada o en su día a día, cuando se encuentran con situaciones, estímulos, pensamientos que le generan esa ansiedad, sean capaces de no quedarse enganchados en ese pensamiento. Ayudarles a que, en lugar de como les suele ocurrir que les cuesta mucho desligarse de ese pensamiento, pues ayudarles en que en esos momentos en los que tienen una gran necesidad de realizar compulsiones o que han recibido un pensamiento que les produce mucha ansiedad, pues ayudarles a ser capaces de prevenir la respuesta errónea, que como hemos comentado antes, son las compulsiones que alimentan el TOC. ¿Cuál sería esa técnica de ayuda para conseguir que ante esos pensamientos, imágenes, recuerdos o sensaciones que le producen tanto malestar puedan hacer esa prevención de respuesta? Pues la técnica que en la Asociación TOC Granada aplicamos es una técnica que conlleva seguir cuatro pasos. Estos pasos nos hemos basado en los cuatro pasos de Jeffrey Schwab y los pasos de Claire Wicks. Ahora voy a pasar a comentar cuáles son esos cuatro pasos de la Asociación TOC Granada. El primer paso es identificar. Identificar hace referencia a que entre todos los pensamientos que recibe vuestra mente, seáis capaces de distinguir cuáles son una obsesión. Para ello, os tenéis que fijar en las características de las obsesiones. Entre ellas están que las obsesiones son intrusivas, son repetitivas, son egodistónicas o generan un gran malestar, una ansiedad intensa, duda... Pero todas estas características las vais a ver más detenidamente en un vídeo que vamos a realizar posteriormente, para que así podáis aprender a identificar una obsesión. El segundo paso es atribuir, es decir, entender a qué se debe que reciba estos pensamientos tan molestos. La respuesta es que se debe a que tenéis TOC, es decir, no son pensamientos que vosotros queráis tener, ni dicen nada de vosotros puesto que van en contra de vuestros valores. Simplemente es entender que vosotros tenéis esas obsesiones por un problema bioquímico que hace que el cerebro genere mensajes falsos. Por lo tanto, la respuesta sería a que tenéis TOC. El tercer paso es aceptar. Este paso resulta fundamental para aplicar correctamente esta técnica. Cuando hablamos de aceptar, estamos hablando de aceptar plenamente las obsesiones y las emociones que os generan, así como aceptar que tenéis TOC y que el TOC genera esas obsesiones y emociones. Para aceptarlo, os podéis hacer la siguiente pregunta. ¿Me ha sido útil no aceptar que tengo TOC? ¿Me ha sido útil no aceptar esta obsesión que tengo constantemente? Una vez que ya aceptáis plenamente esa obsesión, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es reenfocar. ¿Reenfocar en qué? Pues es reenfocar justo en lo que estáis haciendo en este momento. Para ello, os vais a ayudar de la técnica del MyFoodness. Es decir, el MyFoodness os permite tener una atención plena centrada en el momento presente. El MyFoodness es fundamental aplicarlo desde el primer momento de la EPR, para que así, poco a poco, a través del entrenamiento, seáis capaces de reenfocar cuando tengáis un pensamiento obsesivo. Es muy importante entender que el reenfoque no consiste en distraerse haciendo otra cosa como cantar, bailar, salir a pasear, para así no pensar en la obsesión. Esa no sería la idea. El reenfoque consiste en que después de aceptar plenamente que ese pensamiento obsesivo va a estar ahí, seáis capaces de dirigir vuestra atención con atención plena al momento presente, justo a lo que estabais haciendo en ese momento o lo que queríais hacer. Os daréis cuenta como este paso es clave para que finalmente consigáis tener una vida mucho más funcional. Aunque sea doloroso, es la única manera de conseguir reeducar el cerebro a través de la neuroplasticidad y así poder hacer este cambio como lo haría una persona sin TOC. Aplicando constantemente con ese entrenamiento estos pasos, al final conseguiréis un dominio tanto personal como mental que os permita recuperar vuestra libertad y vuestra vida. Vamos a hacer un resumen de los cuatro pasos. El primer paso es identificar. Es decir, de entre todos los pensamientos que aparecen en vuestra mente que seáis capaces de identificar cuál es una obsesión. El segundo paso es atribuir. Es decir, entender a qué se debe que mi cerebro genere estas obsesiones. La respuesta es porque tienes TOC. El tercer paso es aceptar. Es decir, aceptar plenamente las obsesiones y las emociones que os genera. Al mismo tiempo que habrá que aceptar que tenéis TOC. El cuarto paso es reenfocar. Es decir, con la ayuda del mindfulness ser capaces de pasar del pensamiento obsesivo al momento presente. Este camino es difícil. Al igual que una persona adicta, cuando su cerebro le pide cocaína, tiene que ser capaz de resistirse. Aquí ocurre lo mismo. Pero a través de la constancia conseguiréis hacer esos cambios y reeducar al cerebro. Ojo, es muy importante entender que estos cuatro pasos que os he explicado son como los manguitos que utiliza un niño para aprender a nadar o las ruedecillas de una bicicleta. Es decir, al principio los tenéis que aplicar como os he explicado anteriormente. Pero el objetivo final es conseguir que cuando os aparezca un pensamiento obsesivo seáis capaces de reenfocar inmediatamente. Es decir, de la obsesión al reenfoque. De forma automática. Ese sería el objetivo final. Pero para ello, primero tenéis que entrenar con todos los pasos que os he ido explicando. Para que todo esto se entienda mucho mejor, vamos a ver un vídeo en el que Sara, la protagonista, representa un TOC mágico supersticioso. Fijaros muy bien cómo ella reacciona ante el falso mensaje que genera su TOC. Veréis que ella entrará en un parque en el cual quiere disfrutar de ese momento pasando un momento agradable. ¡Gracias! 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 ¿Y si en este banco se hubiera sentado alguna persona tóxica que transmite muy mala suerte? ¿Y si por sentarme en este banco mi madre enfermara gravemente? ¿Deberías sentarte mejor en aquel banco? ¿Otra vez estos malditos pensamientos? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Qué malo he hecho yo? ¿Y si mi madre enfermara por mi culpa? ¿En el fondo me daría lo mismo sentarme en un banco que en otro? ¿Pero si me vienen estos pensamientos será por algo? ¿Podrá influir en el hecho de sentarme en uno u otro banco para que mi madre enferme? ¿Y si hubiera alguna razón que debo averiguar? ¿Si yo no quiero ser culpable de nada? ¿Y qué más da? Sí, voy a sentarme mejor en aquel banco y así me quedaré más tranquila ¿Y si éste tampoco fuera el banco correcto? ¿Y si fuera aquel? ¿Deberías sentarte mejor en aquel banco? ¿Deberías sentarte mejor en aquel banco? ¿Qué es lo que ha pasado en el vídeo? ¿Os habéis fijado en cómo ha reaccionado ante ese pensamiento obsesivo? Veréis como ella al reaccionar de forma errónea porque no ha llevado a cabo los cuatro pasos no está siendo capaz de disfrutar de ese paseo en el parque que ella quería realizar Vemos como ella no acepta la obsesión que ha aparecido y por lo tanto al final no acaba reenfocando sino que lo que hace es compulsionar así alimentando su toque y su sufrimiento Vamos a ver ahora cómo lo realizaría Sara aplicando correctamente los cuatro pasos ¡Suscríbete al canal! ¿Y si en este banco se hubiera sentado alguna persona tóxica que transmite muy mala suerte? ¿Y si por sentarme en este banco mi madre enfermara gravemente? ¿Debería sentarte mejor en aquel banco? En este momento, estoy teniendo unos pensamientos obsesivos o falsos mensajes debido a mi TOC. Sara acaba de identificar estos pensamientos como obsesivos y los atribuye a su TOC. Los acepta plenamente sin juzgarlos y realiza el paso más duro. Reenfocar su atención plena en vivir y sentir cada momento presente. Debería sentarte mejor en aquel banco. Aun cuando el pensamiento obsesivo y la ansiedad sigan estando ahí, ya se irán. Sara está reeducando su mente a funcionar de una manera sana y funcional. Y su cerebro poco a poco lo está aprendiendo. Vino para disfrutar del parque. Debería sentarte mejor en aquel banco. Y es lo que está haciendo. Sara dirige su vida, no su TOC. Como habéis visto, en ese vídeo Sara ha aplicado correctamente los cuatro pasos. Vemos como primero ha identificado la obsesión. Después lo ha atribuido a su TOC. Después lo ha aceptado plenamente y ha pasado a reenfocar. Disfrutando del paisaje, de los olores, con atención totalmente plena. Esto mismo lo podéis aplicar no solo ante una obsesión, sino también ante la necesidad de realizar una compulsión o de realizar una habitación. En ese momento lo que podéis hacer es, una vez identificado y atribuido al TOC, deciros, ahora mismo lo que estoy teniendo es la necesidad de realizar una compulsión o evitación. De esta forma podéis aplicar los cuatro pasos ante una obsesión y ante la necesidad de compulsionar o evitar. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Y para finalizar os voy a dejar una bonita frase. El problema no está en el pensamiento obsesivo, sino en la credibilidad que le das y en la respuesta errónea que le das a esa obsesión. Espero que os haya servido y un abrazo muy grande.